Es un bar ubicado en plena zona universitaria. Según los lineamientos del Código Municipal, a cierta distancia de una institución educativa no debe venderse alcohol, pero este negocio así lo hace. Aunque se vende como restaurante bar, este negocio denominado La Bolera abre sus puertas desde las 2 de la tarde, según el mismo aviso donde invita a los consumidores. La distancia que debe existir entre este tipo de negocios con las universidades o instituciones educativas es de al menos 300 metros. Sin embargo, este bar no rebasa ni los 50 metros después de la Escuela de Ciencias Químicas y el Tecnológico de Saltillo que invita a pensar que el gran porcentaje de los clientes de este bar son estudiantes. Con la imagen de Carlos Hinojosa para RCG Informo, Enrique Hurtado.